Te voy a decir qué es lo que pasa, qué es lo que me saca mucho de onda de los religiosos. Bajo el mismo paraguas de la religión, hay quien cree diferentes cosas. Ahí es donde empiezas a decir Dios. Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que depende, otros interpretan. O sea, los dogmas. Los dogmas de fe y todo, todo. Pero eso pasa también entre los ateos. O sea, hay ateos que piensan muy distinto a ti. Yo he tenido el mismo debate que estoy teniendo ahorita contigo. Una persona que solo por estar yo sentado aquí, de pedófilo, no me bajó. Claro. No, no, pero eso no es por ateo, eso es por pendejo. Hay gente que es pendeja. Pero bueno, pero a lo que voy es que no puedes meter a los creyentes bajo el mismo paraguas. Porque no todos los creyentes somos iglesias. Pero es que yo lo que nos une a los ateos es que no creemos. Presentarte como un individuo que te vas en la razón y por lo tanto no tienes punto de vista. No, sí tienes punto de vista respetable. Sí, no, yo no dije que no tuviera punto de vista. Respetable como el del padre, respetable como el de Marco Antonio. Yo soy súper creyente. Nada más que yo para poder creer tengo que tener datos y evidencias e irme por un lado. No puedo creer de la nada porque sí. No puedo creer de la nada porque no te vas en la razón. ¡Gracias!